¡Aplausos! 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 ¡Ahora ya no te dice! ¡Papi cuéntame después! Ya ves, una vez Cuando se va a dormir ¡A ver, mamá también! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Amén! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Puedo grabar? Antes de empezar con mi canción Te quiero pedir perdón Si era algo te ofendido Sé que es muy difícil para mí Lo que te tengo que decir Mi tesoro más querido Estás cumpliendo 15 años hoy Y todo mundo tienes la atención Estás irrebozante de alegría Y yo te deseo felicidad Porque eres y serás Mi niñita más querida Porque un día como hoy Me alegraste el corazón Con los mayores que con los mayores No se puede ser A ver los aplausos para el papá que me enseñara Con tu presencia con Dios Y si ven y necesitas llorar Será que se va a bailar con la que se llena también Un aplauso para la mamá que se llena Aplausos para el papá Hoy dejas a perlas a tu niñez Pasas de niña mujer Y a ver cuál se van alestando a los chacelerales Alestándose a los chacelerales Sigue en ellos Será muy difícil para ti Esta etapa en tu vivir Ok, ahorita le digo Solo le pido a mi Dios Con todo mi corazón Que ilumine tu camino Ese camino que has de andar Que no tengas que llorar Corazoncito que yo En mis brazos un día te arrullé Y aunque nunca lo pensé Hoy lo tengo todavía Bailarás conmigo el primer vals Para mí es como recordar Que de niña te dormía Bailarás conmigo el primer vals Para mí es como recordar Que de niña te dormía Bailarás conmigo el primer vals Bailarás conmigo el primer vals